Sean bienvenidos niños y niñas del tercer grado a nuestra actividad de arte y cultura. Todas y todos solemos relacionar las canciones con los momentos importantes de nuestra vida, y a partir de ello considerar una canción como especial. Por ejemplo, la canción de cuna, la canción de consuelo cuando nos caemos, la canción del paseo en familia de los abuelos y otras más. Volver a escuchar estas canciones nos permiten recordar y atesorar muchos momentos importantes relacionados con el cariño y el cuidado que en alguna oportunidad recibimos. En esta actividad vas a recordar las canciones que escuchabas cuando eras pequeña o pequeño. Además, indagarás sobre tus gustos y preferencias y con base en ellos harás una comparación entre lo que te gustaba y lo que te gusta ahora, la cual registrarás con el fin de que la puedas ver u oír en un futuro. ¿Recuerdas cuáles eran tus canciones favoritas cuando eras más pequeña o pequeño? ¿Y en qué situaciones las cantabas? ¿Dónde y quiénes cantaban contigo? El día de hoy vas a realizar las siguientes actividades. Primero, planifica. La idea de hoy es recordar y hacer un registro de una canción significativa para ti o que represente algo especial en tu historia de vida. Para ello, elegirás una canción que te genere muchos recuerdos y según los recursos que tengas, la grabarás en un archivo de audio o harás un registro gráfico de ella. Dialogarás con un familiar sobre alguna información de cuando eras más pequeña o pequeño y puedes partir de estas preguntas para el diálogo. ¿Cuál fue la primera palabra que pronunciaste? ¿Cuál era tu comida favorita? ¿Qué actividades te gustaba realizar más? ¿Solían cantar en familia? Seguidamente, elegirás una canción. Todos esos recuerdos son importantes, pero ahora elegirás aquella canción que recuerdes con cariño y responderás ¿Qué edad tenías cuando la aprendiste? ¿Quién te enseñó esa canción? ¿Dónde y con quiénes la cantabas? ¿De dónde proviene esa canción? ¿Si es tradicional o fue inventada por tu familia? ¿Y qué anécdotas te pueden contar sobre esa canción? Seguramente ya has recordado una canción cuando eras más pequeño. Y también recordarán el tono, la melodía y el ritmo de esa canción y para recordarla un poco mejor la cantarán junto con tu familia. Te escribirás un recuerdo vinculado a la canción que elegiste. Cierra por un momento tus ojos y trata de imaginar cómo eras de pequeña o pequeño y por qué te gustaba esa canción. Seguidamente, vas a definir un formato para registrar tu canción. La puedes registrar grabando un audio con tu celular u otro dispositivo. Presenta tu canción como un locutor de radio y narra algún detalle de cuándo la cantabas. Luego, cántala. Compartirás y revisarás. Compartirás tus ideas en familia a fin de que sepas con qué recursos cuentas para hacer tu registro. Además, pedirás sugerencias como mejorar algún aspecto de lo que has planificado y ensayado. Con todo listo, haz tu registro. Hay dos opciones de registro. Como volvemos a repetir, puede ser un archivo de audio. Necesitas un celular que grabe el audio de la canción que has elegido. Practicarás la presentación antes de cantar la canción. Preséntate como lo hace un locutor de radio. Mencionarás tu edad, tu nombre, el nombre de la canción elegida y alguna anécdota de cuándo la aprendiste. Luego, cántala. La segunda opción de registro. Si no quieres hacer un archivo de audio, la otra opción es que hagas un registro gráfico. Para ello, necesitas hojas de papel de reuso, lapicero o lápices de colores y un sobre. ¿Qué puedes tú mismo elaborarlo? Escribirás una carta ilustrada dirigida a ti misma o a ti mismo. Cuenta la historia de tu canción especial. Registra parte o toda la letra. Registrar parte o toda la letra significa que vas a escribir la canción elegida y vas a realizar un dibujo relacionado con la situación que te motivaba a cantarla. Menciona por qué te gustaba tanto y también la canción que ahora es tu favorita. No olvides firmar la carta y colocar la fecha de hoy. Guarda tu carta en un sobre y escribe en la parte externa de éste. Carta a mí mismo o a mí misma para abrirla en un futuro y obviamente la vas a guardar en un lugar especial. Tú escogerás qué tipo de registro harás de tu canción especial. Finalmente, evaluarás tu trabajo y reflexionarás a partir de los recuerdos que has compartido a través de estas preguntas. ¿Qué sentimientos me genera esa canción que tanto me gustaba? ¿Cuáles son mis canciones favoritas en la actualidad? ¿Qué tipo de música me gusta escuchar? ¿Cómo me gustaría documentar las canciones que escucho ahora o registrar de manera creativa las anécdotas familiares que son importantes para mí? Eso sería la actividad de hoy y te deseo muchos éxitos.